muy buenas hoy en este vídeo os voy a enseñar cómo poner o instalar la pantalla del pro la tengo por aquí veis vamos a instalarla vamos a cambiarla este es el xiaomi pro como podéis ver en el gatillo pero bueno tiene la instalación de una placa del m365 con una versión 1.4.2 si lo pongo en marcha vais a ver que es operativo vale para que no caiga no haya trampa entonces el paso a seguir muy sencillo es quitar la tapa como veis es la misma placa lleva tres tornillos que hay que quitar que es con un destornillador estrella o phillips procedemos a quitarlo es muy sencillo ya lo digo bueno el primer paso como vemos aquí sacamos la placa lo primero que hay que desconectar es este conector que está un poco duro pero bueno haciendo un poco de fuerza lo sacamos y luego aquí tenemos una goma que es lo que protege los conectores con un alicates de punta cogemos lo retiramos y luego lo ya lo volvemos a poner quitamos el capuchón y como podéis ver tiene tres conectores uno es el foco uno es el gas y el otro es el sensor del freno que es lo que hace el freno lo que manda la señal del freno motor pero bueno es muy fácil porque si os fijáis aquí aunque tenga tres pines uno es hembra uno es macho y el otro tiene dos pines o sea no y no tiene confusión no es nada difícil cogemos la pantalla del pro y la instalamos y conectamos como hemos dicho foco esto es acelerador y el freno para hacer una cosa bien hecha volvemos a poner el capuchón que quede todo bien puesto una abrida apretamos cortamos y listo ya tenemos una parte hecha entonces volvemos a conectar como veis son cuatro pines iguales yo lo que hago es colocarlo lo doblo un poco así le busco y lo voy mirando de colocar y meter lo máximo que pueda sin forzar porque estos cables son muy delicados colocamos la goma que quede bien cerrado colocamos de alguna manera con cuidado y ya tenemos puesto aquí la pantalla casi volvemos a apretar los tres tornillos que tenemos los tres tornillos que tenemos ponemos la tapa y ya la tendríamos montada abrimos la aplicación damos a connect buscamos el patinete check version como vais a ver en esta yo lo estoy haciendo a través de la placa m365 pero bueno se puede hacer tanto con una como con otra el procedimiento es el mismo entonces le buscamos open bin y buscamos el archivo donde lo tengamos descargado yo en este caso lo tengo en download buscamos donde la carpeta veis aquí yo tengo encrypted le doy y le damos a flash bin entonces él va a empezar a instalar el bin en este caso el del pro esperamos a que se cargue que tardan dos minutos más o menos yo lo hago a través de esta aplicación porque si actualizas a través de la app actualizas tanto la controladora como la placa quiere decir que luego el protocolo de conexión de la placa con la versión 1.6.0 nos va a dar problemas luego y no podemos hacer dongle entonces yo lo recomiendo a través de hacerlo a través de aquí entonces esperamos un poco que ya casi lo tenemos y ya lo tendríamos hecho le volvemos a dar a check version y como podemos ver ya tenemos donde pone DRV versión 1.5.5 que es la versión del pro desconectamos bueno ya tenemos instalada la versión 1.5.5 como podéis ver estamos ahora tenemos el nivel de carga y el cuenta kilómetros ahora mismo que evidentemente estamos parados y no marca pero ya os digo que al actualizar esta versión ya el cuenta kilómetro funciona ahora estamos en modo eco encendemos la luz modo normal y modo sport el modo eco tiene 15 kilómetros por hora el modo normal 20 y el sport en 25 kilómetros por hora si actualizamos desde la app oficial lo que vamos a hacer es actualizar a la última versión es la 1.6.0 tiene un problema esta versión bueno noten que tenga un problema lo que ha mejorado es el modo sport tiene como más fuerza y más constante y se nota bastante en pendientes lo que al actualizar el el frequent de la controladora también actualizamos el de la placa con lo que pasa que pasamos de la versión 90 a la 100 que es lo que a mí me pasó entonces ¿qué pasa? que no podemos hacer un downgrade pero bueno siempre podemos usar otra placa para poder hacerlo espero que quede claro que si actualizáis a esta última versión no podréis conectaros a la M35 Tools o a la M365 Down también quiero voy a añadir un un firmware que me han pasado la 1.5.5 mejorada ¿vale? también la pondré en la descripción en la que todo funciona igual el modo eco y el modo normal sí igual pero el modo sport harán modificado de 25 km por hora a 30 km por hora y para arrancar el patinete a partir de 2 km por hora también lo voy a poner por si la queréis probar y luego ya vosotros veréis si queréis una u otra pero ya lo digo la 1.6.0 recordad que si actualizáis la placa queda como capada para que lo sepáis y bueno y eso es todo nos vemos en el próximo vídeo y muchas gracias un saludo ¡Gracias! Gracias! 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 ¡Gracias!